Buenos días, a continuación les presentamos un breve resumen de los hechos ocurridos durante el fin de semana. ¡Arrancamos! Tragedia en Peñablanca Cortés, en la colonia Montreal, donde un menor de tan solo dos añitos de edad pierde la vida al caer dentro de una pila llena de agua. Me metí para adentro porque el niño mío estaba llorando, entonces yo le fui a hacer un pepito al niño. Entonces cuando yo salía afuera, no miré al niño y lo andaba buscando y no lo hallaba. Nunca me imaginé que el niño estaba muerto ya. Una persona del sexo masculino recibió varias heridas con arma blanca en su cuerpo, esto en el barrio El Centro de Santa Cruz de Yojoa. Rápidamente fue trasladado por sujetos desconocidos a una clínica del sector. Pero debido a la gravedad de sus heridas, horas más tarde perdió la vida. El doy oxizo no portaba ningún documento. Este vestía camisa negra y pantalón negro. Al lugar no se hizo presente ningún familiar, autoridades de medicina forense hicieron el levantamiento del cuerpo cadavérico y fue trasladado hacia San Pedro Sula como desconocido. Un motociclista de nombre Franklin Machuca Gómez, originario de Nueva Esperanza Santa Cruz de Yojoa, intentó cruzar la peligrosa CA5 y este fue impactado por un turismo de color rojo lanzando el cuerpo por los aires, quedando tendido en medio del pavimento con varias fracturas y heridas en su cuerpo. Pero rápidamente fue auxiliado y trasladado hacia un centro asistencial. Horas más tarde, otro accidente más se registró a la altura del kilómetro 162 en la comunidad de Monteverde, cuando dos vehículos colisionaron, dejando como resultado pérdidas materiales y uno que otro lesionado. Según versiones de los conductores, esto se debe a la mala señalización y a las trochas incompletas.